Y arriba de la soltería, estamos bailando con cariño, y arriba de la cumbia, de los incomparables de Guajamarca. ¿Dónde está la mancha, manchalera con las chelas, arriba? ¡Las chelas, arriba, arriba, arriba! ¡Y solteros! ¿Dónde están las solteras, a ver? ¡A un lado, en vecina, las solteras! ¡Ahí está las solteras, por Dios! ¡Qué lindas solteritas están bailando! ¡Qué lindas solteritas están disfrutando de su soltería! Quizás puede ser la última noche que están bailando, ¿eh? ¡Ajá! ¡Yo no sé! ¡Quizás aquí está fiesta, encuentro al novio! ¡Y adiós! ¡Sí o no! ¡Qué lindas solteras! ¡Una más, maestro! ¡Yo lo juro en Escobar! Busco un amor, busco un querer, que me quiera a mí, que me ame, que no le saque la vuelta, que no le saque la vuelta, eso no nos no, eso no nos no, que no le saque la vuelta, que no le saque la vuelta, eso no nos no, eso no nos no, mujer es así, para que quiero, amor es así, eso no nos no, amor es así, para que quiero, mujer es así, eso no nos no... ¡Ay, ay, ay, amor Dios! ¡Qué bonita cumbia! ¡Con los incomparables! ¡Vamos ahí, una más, una más! Busco un amor, busco un querer, que me quiera a mí, que me ame a mí, que no le saque la vuelta, que no le saque la vuelta, eso no nos no, eso no nos no, mujer es así, para que quiero, amor es así, eso no nos no, mujer es así, para que quiero, amor es así, eso no nos no... Hoy estamos nina cumbia, con la voz incomparable de Rolando Escobar, y un saludo para toda la gente nina, que está conectada a través de la página oficial de las incomparables de Huangamarca, salud, y la gente que está al nivel de todo el Perú y de todo el mundo, disfrutando de la música, y la fiesta patramalde, la culpa es calamarista, de nuevo para Ángel Núñez, para la voz carriera, ahí está la gente conectado estamos conectando ya estamos llegando a los 100 100 personas conectadas y seguimos, seguimos la gente que está conectada por favor, siga invitando y nos conectamos para llegar a las 500 personas a Yadier tiene un roger gol muy bonito seguimos Jócalo, te vuelto a marca Rego Equicycal Michiona, los cinturos cintura, cadera cintura, cadera cintura, cadera ¿y dónde están los solteros? ¿dónde están los solteros? ¿dónde están los solteros? ¿dónde están los solteros? ¿dónde están los solteros? Y ahora, vamos a ver, ¿dónde están las solteritas? A ver, ¿cuántas solteras están bailando? Y la soltera con la mano está arriba 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 Seguimos, 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 seguimos Eso Vamos a seguir eso Ya se marchó, ya se marchó Mejor para mí, mejor para mí Otro amor vendrá, otro amor vendrá Mejor para mí, mejor para mí Y lo sacamos, y lo sacamos ¡Qué tal dice! Ya se marchó, ya se marchó Mejor para mí, mejor para mí Otro amor vendrá, otro amor vendrá Mejor para mí, mejor para mí Ya se marchó, ya se marchó Ya se marchó, ya se marchó Ya se marchó, ya se marchó Ya no quiero verla más 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 Ya se fue, ya se fue Ya no fue de que me engañó Ya se fue, ya se fue Ya no fue de que me engañó Ya no quiero verla más 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 Siempre gozando Los solteros Siempre llorando, los casados Siempre gozando, los soteros Siempre llorando, los casados Siempre llorando, los casados Siempre gozando, con la gente bonita Con la gente de la culpa de Xanamérica Ahí nomás maestro, se vienen los vainos